Bueno, básicamente queremos decirle a nuestra audiencia que sí se nos han presentado casos con estas características. Evidentemente el caso de ayer obedece a una modalidad que es de carácter carcelario. Entonces, ¿qué les queremos? Hacer el llamado de atención a los taxistas, a los transportadores, de cualquier tipo de gremio, transportadores como tal que ofrezcan estos servicios. ¿Qué sucedió el día de ayer? Piden un servicio, desde cualquier cárcel del país, visitan un servicio a un punto en zona rural, en las laderas de nuestra Barranca Bermeja. Cuando llegan a este punto, vuelven y contactan a esta persona y le dicen, lo tenemos amenazado, lo tenemos ubicado, llame a su jefe, denos el número, que usted se encuentra retenido, nosotros somos del X grupo. Siempre se hacen pasar por grupos al margen de la ley para infundir temor al dueño del taxi o a los familiares. Pero básicamente estas llamadas se ejercen desde las diferentes cárceles. Entonces, básicamente aquí el llamado es, cuando vayan a hacer un servicio fuera de la ciudad, por favor, que conozcan a la persona, que tengan individualizado quién les está contactando el servicio. Por favor, si les cambian la ruta, infórmenlo a su central y si es posible, infórmenlo a las autoridades policiales más cercanas o militares que tengan en la zona.